La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor, Vigilia Pascual. Hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos desanimados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, oyendo su palabra y celebrando su misterio, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él siempre en Dios. Vamos a hacer la bendición de fuego y preparación del sirio. La liturgia de esta noche consta de cuatro partes. La primera parte es la bendición de fuego y vamos también a preparar el sirio pascual donde se va a recitar la luz de Cristo. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo ha dado a tus fieles el fuego de la luz, santifica este fuego y concede que la celebración de estas fiestas pascuales enciende a nosotros el deseo de ser santos, que podamos llegar con un corazón limpio a la fiesta eterna de la luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo ayer y hoy. Principio y fin. Alfa. Omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 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 por su llaga santas y gloriosas. nos proteja y nos guarde. Jesucristo nuestro Señor Luz de Cristo Demos gracias a Dios 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 A recitar el pregón pascual Que es la primera parte de esta liturgia Que consiste en la bendición de fuego Y también en el sirio pascual El encendido del sirio pascual Por fin Los coros de los ángeles Alegrense Alegrense las jerarquías del cielo Y por la victoria de rey tan poderoso Que las trompetas Anuncien la salvación Goce también la tierra Inundada de tanta claridad Y que radiante con el fulgor del rey eterno Se sienta libre de la tiniebla Que cubría Que cubría El orbe entero Alegrese también Nuestra madre la iglesia Revestida de luz tan brillante Resuene este templo Con las aclamaciones del pueblo Por eso Queridos hermanos Que asistís a la admirable claridad De esta luz santa Y invocad conmigo La misericordia de Dios omnipotente Para que aquel Que sin mérito mío Me agregó al número de los diáconos Complete mi alabanza a este sirio Infundiendo El resplandor de su luz El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario A clamar con nuestras voces Y con todo el afecto del corazón A Dios invisible El Padre todopoderoso Y a su único Hijo Nuestro Señor Jesucristo Porque Él ha pagado por nosotros Al eterno Padre La deuda de Adán Y ha borrado con su sangre inmaculada La condena del antiguo pecado Porque estas son las fiestas de Pascua En las que se inmola El verdadero Cordero Cuya sangre consagra Las puertas de los fieles Esta es la noche En que sacaste de Egipto A los israelitas Nuestros padres Y los hiciste pasar a pie El mar rojo Esta es la noche Esta es la noche En que la columna de fuego Esclareció las tinieblas De pecado Esta es la noche Que a todos los que creen en Cristo Por toda la tierra Por toda la tierra Los arranca de los vicios del mundo Y de la oscuridad del pecado Los restituye a la gracia Y los agrega a los santos Esta es la noche Esta es la noche En que rotas las cadenas de la muerte Cristo asciende Victorioso del abismo De que nos serviría De que nos serviría Haber nacido Si no hubiéramos sido rescatados Que asombroso beneficio De tu amor por nosotros Que incomparable ternura y caridad Para rescatar al esclavo Entregaste al hijo Necesario fue el pecado de Adán Que ha sido borrado Por la muerte de Cristo Feliz la culta Que mereció tal Redentor Que noche tan dichosa Solo ella conoció el momento En que Cristo Resucitó del abismo Esta es La noche de la que estaba escrito Será la noche clara como el día La noche iluminada por mi gozo Y así Esta noche santa Ahuyenta los pecados Lava las culpas Devuelve la inocencia a los caídos La alegría a los tristes Expulsa el odio Trae la concordia Doblega a los potentes En esta noche de gracia Acepta Padre Santo El sacrificio El sacrificio vespertino De esta llama Que la santa iglesia Te ofrece La solemne ofrenda De este sirio Obra de las abejas Sabemos ya Lo que anuncia Lo que anuncia esta columna De fuego Que arde en llama viva Para la gloria De Dios Y aunque distribuye su luz No mengual repartirla Porque se alimenta Porque se alimenta De cera fundida Que elaboró la abeja fecunda Para ser esta lámpara preciosa Que noche tan dichosa Que noche tan dichosa En que se une el cielo con la tierra Lo humano con lo divino Te rogamos Señor Que este sirio Consagrado a tu nombre Para destruir la oscuridad De esta noche Arda sin apagarse Y aceptado como perfume Se asocie a las lumbreras Del cielo Que el lucero matinal Lo encuentre ardiendo Ese lucero Que no conoce ocaso Jesucristo tu hijo Que volviendo del abismo Brilla sereno Para el linaje humano Y vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Empezamos la segunda parte Que es la liturgia de la palabra Hermano Con el pregón soleine de la Pascua Hemos entrado ya En la noche santa De la resurrección del Señor Escuchemos en silencio Meditativo la palabra de Dios Recordemos las maravillas Que Dios ha realizado Para salvar al primer Israel Y como en el avance continuo De la historia de la salvación Al llegar los últimos tiempos Envió al mundo a su hijo Para que con su muerte y resurrección Salvara a todos los hombres Mientras contemplamos La gran trayectoria De esta historia santa Oremos intensamente Para que el decimio De salvación universal Que Dios inició con Israel Llegue a su plenitud Y alcance a toda la humanidad Por el misterio De la resurrección de Jesucristo También en esta segunda parte De la liturgia de la palabra Vamos a recitar y a cantar El gloria Y a escuchar El aleluya Lectura del libro del Génesis En el principio En el principio Creó Dios El cielo y la tierra La tierra era Soledad y caos Y las tinieblas Cubrían la faz del abismo El Espíritu de Dios Se movía sobre la superficie De las aguas Dijo Dios Que exista la luz Y la luz existió Vio Dios Que la luz era buena Y separó la luz De las tinieblas Llamó a la luz Día Y a las tinieblas Noche Fue la tarde Y la mañana Del primer día Dijo Dios Que haya una bóveda Entre las aguas Que separe Unas aguas De otras E hizo Dios Una bóveda Y separó Con ella Las aguas De arriba De las aguas De abajo Y así fue Llamó Dios A la bóveda Cielo Fue la tarde Y la mañana Del segundo día Dijo Dios Que se junten Las aguas De debajo Del cielo En un solo lugar Y que aparezca El suelo seco Y así fue Llamó Dios Tierra Al suelo seco Y mar A la masa De las aguas Y vio Dios Que era bueno Dijo Dios Verdee la tierra Con plantas Que den semilla Y árboles Que den frutos Y semilla Según su especie Sobre la tierra Y así fue Brotó de la tierra Y hierba verde Que producía semilla Según su especie Y árboles Que daban fruto Y llevaban semilla Según su especie Y vio Dios Que era bueno Fue la tarde Y la mañana Del tercer día Dijo Dios Que hayan Lumbreras En la bóveda Del cielo Que separen El día De la noche Señalen Las estaciones Los días Y los años Y luzcan En la bóveda Del cielo Para iluminar La tierra Y así fue Hizo Dios Las dos grandes lumbreras La lumbrera mayor Para regir el día Y la menor Para regir la noche Y también hizo Las estrellas Dios puso Las lumbreras En la bóveda Del cielo Para iluminar La tierra Para regir el día Y la noche Y separar La luz De las tinieblas Y vio Dios Que era bueno Fue la tarde Y la mañana Del cuarto día Dijo Dios Agítense Las aguas Con un hervidero De seres vivientes Y revoleteen Sobre las tierras Las aves Bajo la bóveda Del cielo Creo Dios Los grandes animales Marinos Y los vivientes Que en el agua Se deslizan Y la pueblan Según su especie Creo también El mundo De las aves Según sus especies Vio Dios Que era bueno Y los bendijo Diciendo Sean fecundos Y multipliquense Llenen las aguas Del mar Que las aves Se multipliquen En la tierra Fue la tarde Fue la tarde Y la mañana Del quinto día Dijo Dios Produzca La tierra Vivientes Según sus especies Animales domésticos Reptiles Y fieras Según sus especies Y así fue Hizo Dios Hizo Dios Las fieras Los animales domésticos Y los reptiles Cada uno Según su especie Y vio Dios Que era bueno Dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Que domine A los peces del mar A las aves del cielo A los animales domésticos Y a todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen suya Lo creó Hombre Y mujer Los creó Y los bendijo Dios Y le dijo Sean fecundos Y multiplíquense Llenen la tierra Y sometanla Dominen a los peces del mar A las aves del cielo Y a todo ser viviente Que se mueve Sobre la tierra Y dijo Dios He aquí Que les entrego Todas las plantas De semilla Que hay sobre la faz De la tierra Y todos los árboles Que producen fruto Y semilla Para que les sirvan De alimento Y a todas las fieras De la tierra A todas las aves Del cielo A todos los retires De la tierra A todos los seres Que respiran También les doy Por alimento Las verdes plantas Y así fue Vio Dios Todo lo que había hecho Y lo encontró Muy bueno Fue la tarde Y la mañana Del sexto día Así quedaron Concluidos El cielo Y la tierra Con todos sus ornamentos Y terminada su obra Descansó Dios El séptimo día De todo cuanto había hecho Palabra de Dios Que alabamos Señor Bendice al Señor Alma mía Bendice al Señor Alma mía Bendice al Señor Alma mía Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares la cubristes y las aguas en los montes concentrastes. Bendice al Señor, alma mía. En los valles hace brotar las fuentes que van corriendo entre las montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Bendice al Señor, alma mía. Desde tu cielo riega los montes y sacias la tierra del fruto de tus manos. Haces brotar hierba para los ganados y pasto para los que sirven al hombre. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. 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 Oremos Dios todopoderoso y eterno Amirable siempre en todas tus obras Que tú redimido comprende Cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos No fue obra de mayor grandeza Que el sacrificio pascual de Cristo en la plenitud de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados, Quédense aquí con el burro. Yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio. Se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre Abraham, Padre. Él respondió, ¿qué quieres hijo? El muchacho contestó, ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó, Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre a aquel sitio, el Señor provee. Por lo que aún el día de hoy se dice, el monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, Porque me refugio en ti. Por eso se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protégeme, Dios mío, Porque me refugio en ti. Enséñame el camino de la vida, Sáciame de gozo en tu presencia Y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, Porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, Porque me refugio en ti. Oremos. Oh Dios, Padre supremo de los creyentes, que multiplijas sobre la tierra a los hijos de tu promesa con la gracia de la adopción, y por el misterio pascual hiciste de tu siervo Abraham, el padre de todas las naciones, Como lo había prometido, concede a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha, y tú alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel del Señor que iba al frente de las huestes de Israel se colocó tras ellas, y la columna de nubes que iba adelante también se desplazó y se puso a sus espaldas, entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. La nube era tinieblas para unos y claridad para otros, y así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche. Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios, huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y al amanecer las aguas volvieron a su sitio. De suerte que al huir, los egipcios se encontraron con ellas y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros a los jinetes y a todo el ejército del faraón que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Palabra de Dios y alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor sublime es su victoria. Caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres y yo le cantaré. Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Las olas los cubrieron. Cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. por su victoria. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia. En el lugar que convertiste en tu morada. En el santuario que construyeron tus manos. Tú, Señor, reinarás para siempre. Alabemos al Señor por su victoria. Por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Oremos. También ahora, Señor, vemos brillar tus antiguas maravillas y lo mismo que en otros tiempos manifestaba tu poder al librar a un solo pueblo de la persecución del faraón. Hoy asegura la salvación de todas las naciones haciéndola renacer por las aguas del bautismo. Te pedimos que los hombres del mundo entero lleguen a ser hijos de Abraham y miembros del nuevo Israel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquel tiempo me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos. Hijo de hombre, cuando los de la casa de Israel habitaban en su tierra, la mancharon con su conducta y con sus obras. Como inmundicia fue su proceder ante mis ojos. Entonces descargaré mi furor contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus idolatrías. Los dispersé entre las naciones y anduvieron errantes por todas las tierras. Los husqué según su conducta. Sus acciones los sentencié. Y en las naciones a las que se fueron desacreditaron mi santo nombre, haciendo que de ellos se dijera este es el pueblo del Señor y ha tenido que salir de su tierra. Pero por mi santo nombre que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde llegó, me he compadecido. Por eso, dile a la casa de Israel esto dice el Señor. No lo hago por ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso que ustedes profanaron entre las naciones. Entonces, ellas reconocerán que yo soy el Señor cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré a ustedes de entre las naciones. Los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que día sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida Estoy sediento del Dios que da la vida Como el venado busca el agua de los ríos así cansada mi alma te busca a ti Dios mío Estoy sediento del Dios que da la vida Del Dios que da la vida está mi ser sediento ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida Estoy sediento del Dios que da la vida Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor cantando jubilosos alabanzas a Dios Estoy sediento del Dios que da la vida Envíame Señor tu luz y tu verdad que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas Estoy sediento del Dios que da la vida al altar al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara Estoy sediento del Dios que da la vida Estoy sediento del Dios que da la vida Oremos Oh Dios poder inmutable y luz sin ocaso mira con bondad tu iglesia sacramento de la nueva alianza y según tus externos designios lleva a término la obra de la salvación humana que todo el mundo experimente y vea como lo abatido se levanta lo viejo se renueva y vuelven a su integridad primera por medio de nuestro Señor Jesucristo de quien todo procede Él vive y reina por los siglos de los siglos Amén Al despuntar este nuevo día la solenidad de la Pascua cantemos el himno de nuestra alabanza y nuestra súplica a Dios gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad gloria en las alturas y en la tierra y en la tierra a las almas puras de buena voluntad hoy te bendecimos Señor te adoramos por tu inmensa gloria mil gracias te damos al rey al rey de los cielos Señor poderoso y a su único hijo cordero glorioso gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena de buena voluntad tu que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y escucha la súplica tu que estás sentado a la derecha de Dios Padre ten piedad de nosotros gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad tu solo eres santo tu solo el altísimo con el Espíritu santo Señor Jesucristo el cielo y la tierra poblados de tu gloria te alaban y te bendicen Señor de la historia gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad oremos Dios nuestro que hace resplandecer esta noche santa con la gloria del Señor resucitado aviva en tu iglesia el espíritu filial para que renovados en cuerpo y alma nos entreguemos plenamente a tu servicio por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos hermanos todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo hemos sido incorporados a su muerte en efecto por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros llevemos una vida nueva porque si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte semejante a la suya también lo estaremos en su resurrección sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido a fin de que ya no sirvamos al pecado pues él que ha muerto queda libre del pecado por lo tanto si hemos muerto con Cristo estamos seguros de que también viviremos con él pues sabemos que Cristo una vez resucitado de entre los muertos ya nunca morirá la muerte ya no tendrá dominio sobre él porque al morir murió al pecado de una vez para siempre y al resucitar vive ahora para Dios lo mismo ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor palabra de Dios te alabamos Señor aleluya 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 te damos gracias Señor porque eres bueno porque tu misericordia es eterna diga a la casa de Israel su misericordia es eterna aleluya 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 la diestra del Señor es poderosa la diestra del Señor es nuestro orgullo no moriré continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho aleluya 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 la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular esto es obra de la mano del Señor es un milagro patente aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, no teman, ya sé que buscan a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado, como lo habían dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, y ahora vayan deprisa a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, e irás delante de ustedes a Galilea, allá lo verán, eso es todo. Ella se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ella se le acercaron, lo abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces le dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando en esta noche, Sábado Santo de la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual tiene un gran significado. Según una antigua tradición romana, el Sábado Santo es también un día de ayuno. Eso se sostiene en que era el día en que los apóstoles ayunaran tras la muerte de Jesús. En muchos países este ayuno es opcional. Sin embargo, es un día de oración, por la cual se recomienda el rezo comunitario de la liturgia de la Zora. Por la noche se celebraba la Vigilia Pascual, la cual llamó San Agustín la madre de todas las Vigilias. Lo contraste en esta celebración son muchos y tales que sólo pueden evocar una realidad radical. salvación, noche y luz, ayuno, banquete eucarístico, luto, alegría que simboliza, muerte, vida, caída, resurrección, Satanásquirió lo antiguo y lo nuevo. Pese a la riqueza de todo esto, el Papa Pío V, por medio de la bula Santísimo prohibió cualquier misa celebrada por la tarde y a la medianoche. Por lo cual la Vigilia Pascual tuvo que celebrarse el sábado por la mañana, el famoso sábado de gloria. La celebración va a volver a su horario natural hasta el año 1951, cuando Pío XII, por medio de la congregación de ritos, pide a experimento por un año que la Vigilia Pascual se celebrara por la noche del sábado. Todo esto va a culminar cuando el mismo Papa reforma toda la Semana Santa en el año 1955. Hoy tenemos que estar muy alegre en esta Vigilia Pascual porque celebramos la solenidad de las solenidades. Estamos celebrando la Vigilia Pascual, la solenidad de la resurrección del Señor. Es la solenidad de las solenidades. Pascual quiere decir paso, es decir, el paso de Dios por la historia de la humanidad para salvarla. A través de la lectura de la palabra de Dios que nos han sido proclamadas, se nos han recorrido los diversos momentos o etapas del paso salvador de Dios por la historia de la humanidad. La creación, la formación del pueblo de Dios de la antigua alianza con la llamada y la respuesta de Abraham. La liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y sobre todo, al llegar a la plenitud de los tiempos, la encarnación del Hijo de Dios, el cual, después de darnos ejemplo de vida y predicamos el Evangelio, pasó por la pasión y la muerte hacia la resurrección, haciendo de esta un signo eficaz de la vida nueva de la gracia, de la vida del Hijo de Dios para con nosotros los hombres, como hemos escuchado en esta misma noche en la lectura de la Carta a San Pablo a los Romanos. La Pascua del Señor es también nuestra Pascua. La resurrección de Jesús es el acontecimiento cumbre de la vida del mismo Jesús y de toda la historia de la salvación de la humanidad. Y es el fundamento de nuestra fe cristiana, de tal manera que San Pablo llegó a afirmar, Si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra fe. Tenemos que contemplar el rostro de Cristo. Contemplar el rostro del Señor es la máxima felicidad. Todos los viene a la iglesia y a cada cristiano le viene de la contemplación del rostro de Cristo. A quienes no se sienten fascinados por el rostro de Cristo, les será imposible seguir con fidelidad y constancia. Durante los primeros días de la Semana Santa, hemos contemplado el rostro doliente del Señor y cuánto fruto hemos pedido sacar de dicha contemplación. En esta noche santa, iniciamos la contemplación del rostro del Resucitado, con el propósito de continuarla durante todo el tiempo de la Pascua. En el Evangelio de hoy, decíamos que en la mañana del domingo, llegaron las mujeres al sepulcro, María, Mandalena y otra. Se les presentaron dos varones con vestido resplandeciente. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Las mujeres anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás, por ello, pero ellos no le creían. Luego, poco a poco, vinieron otras apariciones a todos. Seguramente la primera, a la Virgen María, a María Mandalena, a Pedro, a los once, aparecerse es igual dejarse ver. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Ya, ahora todo tiene sentido. Comienza una vida nueva para ello, y comienza una historia nueva para la humanidad. Una historia transformada por la presencia maravillosa del Resucitado. Dice la palabra, Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús, el viviente, que camina a nuestro lado, está vivo entre nosotros y nos dice a cada uno, Ahora he resucitado y estoy siempre contigo. La vida cristiana es una vida vivida en intimidad constante con el Señor. Estar con Jesús, vivir como Jesús, ser enviado por Jesús. Para el cristiano, Cristo resucitado es su tesoro y su alegría. ¿Hay alguno fruto de la contemplación del rostro del Resucitado y de la intimidad con Él? Primero, nos da seguridad en la fe, primer fruto. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero como si ha resucitado, nuestra fe es la verdad, el gran tesoro de nuestra vida. Ella da sentido profundo y hermoso a nuestro existir. El segundo fruto de esta contemplación del rostro resucitado, nos da alegría en la esperanza. Qué confianza y qué serenidad y paz da el creer firmemente que Jesús está vivo y camina a nuestro lado. Estoy ya por lo que respecta a la vida temporal de esta tierra. Después vendrá lo mejor. Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y a su Dios. Voy a prepararle un lugar porque quiero que donde esté, yo estén también ustedes. Y el segundo fruto de esta contemplación, el tercer fruto, nos da fervor en el amor. El sabernos amados y acompañados por el Señor resucitado, nos infunde el anhelo y el empeño de seguir sus huellas en el cumplimiento de la voluntad del Padre, en el dar la vida por los hermanos. Entre ustedes tengan los mismos sentimientos y actitudes de Cristo Jesús. Hemos sido incorporados a Cristo por el bautismo. Hemos escuchado en la lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos sabor bautismal de la celebración de hoy, porque el bautismo significó nuestra primera resurrección a la vida nueva de hijos de Dios en Él, en Cristo resucitado. Hay que volver a darle toda su importancia al hecho de haber recibido el santo bautismo, sentido de la renovación de las promesas bautismales en la Vigilia Pascual, que dentro de poco viene la tercera parte de la liturgia, que es la parte bautismal. Por eso la Eucaristía es milagro de amor, la Eucaristía es presencia del Señor. El Señor ha resucitado, se ha quedado entre nosotros en múltiples presencias, pero la presencia más sublime, su presencia por autonomía, es la de la Eucaristía. Vamos a continuar con esta celebración eucarística, celebrando la tercera parte de esta liturgia. Bendición del agua común. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo que vela en esta noche santa en que celebramos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestro cuerpo con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con ella su sed en el desierto. Por lo profeta la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres y cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a hacer la renovación de las promesas bautismales. Hermanos, por este misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo para que vivamos una vida nueva. Por tanto, terminado el ejercicio de la cuaresma, renovamos las promesas del santo bautismo con las que otro tiempo renunciamos a Satanás y a su sobra y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no domine en ustedes el pecado? ¿Renuncian a Satanás, Padre y Príncipe del pecado? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo, nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. El agua que vamos a recibir nos recuerda a nuestro bautismo. Consideremos esta noche como si fuéramos bautizados de nuevo. Vamos a rociar a las personas, ponemos en comunión con todas las personas que también nos escuchan, con el agua bendita, el rito de la bendición del agua natural. Dime, Señor, Señor, dame de beber de esta agua viva yo tengo sed. dame, Señor, dame, Señor, dame de beber de esta agua viva yo tengo sed. vamos a hacer la oración de los fieles. por medio de Jesucristo el Señor resucitado de la muerte por el poder del Espíritu Santo dirigimos en esta santa noche nuestra súplica al Padre. Por la Santa Iglesia para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los pueblos del mundo para que por medio de la redención de Cristo venga a ellos la paz y la salvación roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que participan de la pasión de Cristo mediante la enfermedad y la tribulación para que Dios les dé fortaleza y valor roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros para que por medio de la pasión y muerte de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de todos ustedes por las personas que nos escuchan por la radio roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud mundial por todas las personas que ayudan de una forma a la salvación de todos estos hermanos enfermos roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor y Dios nuestro Tú que por el poder del Espíritu has resucitado a Jesús del reino de los muertos para Tu gloria y para nuestra salvación escucha la oración que la Iglesia te dirige en esta santa noche apoyada en la intercesión del mismo Jesucristo Tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entrar en la cuarta parte de la liturgia que es ya la parte eucarística. Son cuatro partes de esta liturgia y esta es la liturgia eucarística que lo hacemos con el ofertorio como si fuera ya la misa común. El Señor nos dio su amor como nadie nos lo dio Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad al partir juntos el pan Él nos llena de su amor pan de Dios, el pan comemos de amistad Es mi cuerpo, tomad y comed Esta es mi sangre, tomad y bebed Pues yo soy la vida, yo soy el amor Oh Señor nos reuniremos en tu amor El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio Era tan grande y tan hondo que murió sobre la cruz Era tan fuerte su amor que de la muerte triunfó De la tumba resucita vencedor Es mi cuerpo, tomad y comed Esta es mi sangre, tomad y bebed Pues yo soy la vida, yo soy el amor Oh Señor nos reuniremos en tu amor Oh Señor nos reuniremos en tu amor Es mi cuerpo, tomad y comed Esta es mi sangre, tomad y bebed Pues yo soy la vida, yo soy el amor Oh Señor nos reuniremos en tu amor Oh Señor nos reuniremos en tu amor Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, le presiona en tus manos este sacrificio para las manos que le doy a nuestro nombre para nuestro bien y de todos Amén Acepta Señor los dones que te presentamos y consenos que este memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo que estamos celebrando nos obtengan la fuerza para llegar a la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario que nuestro deber es salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en esta noche en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar para escuchar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Osana 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 Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendiga estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le conceda la paz, la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta y todos los demás obispos que fiel a la verdad promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega también conoce por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen el sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar la noche santa en el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente Cisto, Cornelio, Cipriano Lorenzo, Crisógono Juan y Pablo, Cosme y Damián Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica, Padre, esta ofrenda haciendo la perfecta espiritual y digna de ti de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias, te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó este cali glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre nosotros tu siervo y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión al cielo te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos ha dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cali de eterna salvación mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisede te pedimos humildemente Dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmado de gracia y bendición acuérdame también Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concede el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia almítelos en asamblea de los santos apóstoles sin bártere Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia y de todos los santos y acéitanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigue creando todos los bienes los santifica, los llena de vida los bendice y los reparte entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con su Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo para ISIS no puede ignorar denos la paz daros danos 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 la paz danos 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 la paz Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado a esta cena Señor, no estoy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y para que todo aquel que crea en él No muera más tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo Y a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel que crea en él No muera más tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Y yo le adoro reverente Jesús está vivo 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 Mi Dios es real y yo le adoro reverente. Gracias por ver el video. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el van de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. Dios es real y yo le adoro reverente. Dios es real y yo le adoro reverente. En la hora de la muerte llámame y mándame ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a dar la bendición solemne, inclinar sus cabezas. Que os bendiga Dios Todopoderoso en esta noche solemne de Pascua y que su misericordia os guarde de todo pecado. Amén. 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 Y que os ha redimido y el que los ha redimido por la resurrección de Jesucristo, los enriquezca con el premio de la vida eterna. Amén. Y a vosotros que al terminar los días de la pasión del Señor, celebráis con gozo la fiesta de Pascua, os conceda también alegraos con el gozo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Pueden irse en paz. Aleluya, aleluya. Gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Feliz Pascua de Resurrección. Amén. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salió. Alegría y paz, hermanos. Que el Señor resucitó. Hoy el Señor. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermanos. Que el Señor resucitó. Jesús resucitó, alábalo que vive. Jesús resucitó, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús resucitó, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús resucitó, alábalo que vive. Jesús es rey de reyes, alábalo, 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 alábalo que vive. Jesús venció la muerte, alábalo, 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 alábalo que vive. Jesucristo no está en la tumba.